La verdad que estamos muy contentos porque el Mercado Norte ya es un ícono de la ciudad, no sólo para hacer compras comerciales, mayoristas y minoristas, sino también es en este momento un ícono turístico y arquitectónico, donde de alguna manera ya hace muchos años venían todos los inmigrantes a comprar sus productos y a mezclar sus recetas. Y bueno, eso es de alguna manera la base de la gastronomía local. Bueno, y en el día de hoy, en esto que es el mes del turismo, vamos a tener actividades desde ahora, en el Pasaje Cantacara, con todas las ferias sociales y de las flores. Y además vamos a tener, a partir de las 12, con Ale Tabarone vamos a estar cocinando y después tenemos DJ, cóctel, vamos a tener música en vivo, lo vamos a tener al Negro Videla ya hacia las 21 horas y vamos a cerrar 21 a 40 con una sorpresa. Y por supuesto, va a estar abierto por la noche para venir a cenar a todos sus restaurantes donde pueden entrar a la página del Mercado Norte para hacer sus reservas. Así que ojalá nos pueda acompañar, Mimi. Nosotros estábamos hablando también de lo que es el turismo que siempre viene de afuera, Mimi. Y bueno, pero también esto está vinculado para los vecinos que el concepto de que pueden hacer una especie de turismo dentro de la ciudad también, ¿no? Bueno, nosotros tenemos este concepto de turista en tu ciudad y la verdad que venir acá y venir a estos lugares, ya Fabián Latanzi, que es el gerente, ha logrado conceptualizar, te diría que cada uno de los locales y de los pasillos del Mercado Norte donde constituye un paseo de compras, pero también un espacio para venir a disfrutar de buenos momentos, una buena gastronomía, buenos tragos y volverte, por supuesto, a tu casa con las bolsas de compras llenas. Mimi, querías decirnos algo, querías agregar algunas preguntas para Pablo. Sí, con Pablo seguramente nos cruzaremos en un rato. Mimi, te puedo presentar a un caballero, Mimi, te puedo presentar a un caballero, te presento a un amigo. Mirá quién vino, acá está Mimi Especher esperando a usted. Mirá quién vino. Hola, ¿cómo le va Miguel? Otra vez, otra vez. Bueno, porque es un día especial para el mercado, para la economía, feliz. Bueno, estábamos viendo lo remozado. Yo particularmente hace mucho que no venía y me sorprendí gratamente por lo lindo que está el mercado y por lo lindo que se han renovado los puestos y todas estas decoraciones. Mirá, esta mañana hacíamos una nota justamente con Mimi también y la hacíamos sentado en la calle Rivadavia. Digo, donde antes había camiones, oscuridad, había mugre. Hoy hay mesas, hay gente, hay plantas, hay flores. Digo, el mercado ha empezado a cobrar nuevamente ese brillo que tuvo alguna vez. Entendiendo que los mercados son lugares icónicos donde la gente cuando llega a una ciudad, lo primero que quiere ver son los mercados, vincularlo con la gastronomía. O sea, estamos de la costanera a dos cuadras, una costanera que hoy luce distinta, que tiene murales. Digo, Córdoba de a poco empieza a recuperar el brillo y eso no es producto de lo que hacemos solamente desde la MUNI, sino también los privados. Si vos venís hoy al mercado, vas a ver el esfuerzo de los puesteros. Todos han acomodado sus puestos, los han arreglado, tienen ofertas, se han bajado a la calle los restaurantes. Es el trabajo conjunto del Estado con los particulares. Así que feliz. Bueno, Miguel, volvemos con Pablo porque me dicen de que... Bueno, nos están hablando los títeres acá. Bueno, cerramos partitos. Seguimos hasta la hora de tarde, ¿no? Hasta las 21.30 con música y después de ahí a cenar y disfrutar del Mercado Norte. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a hablar con los muñecos de Tunga Tunga para cerrar la nota, Mimi, si te parece. Sí, vamos a estar. Te quiero contar, Mati, y le quiero contar también a Pablo. A ver. Acá estamos, ¿bien? Lo que pone el discurso a mí, ¿qué se pone el discurso a mí? Ahí está. Te quiero contar, Mati, que vamos a estar por ahí más tarde acá, ¿eh? ¿Qué dice, señora? Están reclamando tu presencia, Mimi, ¿eh? Voy a estar por ahí a la tarde con parte del equipo, ¿eh? Así que qué lindo. Tunga 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 son. Ahí está, Tunga y Tunga. Dice que viene más tarde con parte del equipo, ¿no? ¿En serio? Dale, te guardamos de saludos, saludables, Vivi. Pero bueno, ahí es como él. ¡Viva! Ahí está. Tenemos fruta y juitos para todo el mundo. Qué lindo. Bueno. Bueno, muchas gracias a Corazón de Tunga Tunga. Gracias, Mati. Qué lindo móvil. Gracias a vos, David. Ahí está. Chao. Chao, Mati. Gracias. Excelente trabajo.